Aplausos Seguro un aguncito inglés de saludo Aplausos 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 El balón Aplausos Paz ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Unos! ¡Venquia! ¡Venca! ¡Viva! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte del cuarto! ¡A el fondo! ¡Vamos! ¡Hasta la mesa! ¡ ¡Gracias! 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 ¿En qué pone tu reloj? ¡Gracias! ¿No será que ellos no saben lo que es un reloj? Porque ya tenía que estar todo recogido, premios entregados y yéndose ¡Gruben! ¡Gracias! Esto tenía que estar recogido ya y dar los premios ¡Gracias! ¡Gracias! Te lo tengo que daros para ahí ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! No vayáis todavía, que es que ellos se han retrasado. ¡Retrasado! ¡Maria! Ven para acá ahora, chicos, chicas, por favor, un aplauso al Equipo Cuatro. ¡Vamos! 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 Y llegas, si lo que quiero es dar un poco de conocimiento al resultado así en general. El juego tenía poca evolución, excepto algunas cosas que había... Venga, ahora en este momento salía y hacían tal reto. Pero como el juego en sí, pareció... no sé si vi el nombre tú ese, que no lo sé, pero parecía como el... No volí, sino como el... No sé si conocéis el Momasan, que es una variante de Bolívar. No tiene parte del cuerpo. No tiene... Y además, mucha... o sea, muchísima gente en cada grupo. Ahí no participaban tanto. Es que necesitábamos más redes, o no podíamos... yo quería hacer más equipos, pero es que con ese la... María, no me... no me digas... ¿Cuál es de Bolívar? Estoy seguro que no. ¿Y qué pasa? Nunca hagáis juegos de cosas que vosotros no entendáis. Hacedlo de la gente, de los que entendéis más, pero que hay mucho, que hay poca participación. Lo que te quiero decir, un solo balón y que haya ocho... ¿Sabes que en un equipo de Bolívar estamos haciendo un 6 contra 6 en un campo prácticamente igual que este? Ya, ya, pero lo que te quiero decir es que yo no quiero ese tipo de cosas. Lo que quiero es que haya mucha más participación, que busquéis más participación, más actividad física. Ahí estaban parados, movían un balón y uno movía la... Le daba o no le daba. Si la cosa es que busquéis, que a lo mejor al darle hemos hecho juegos en los que había un solo balón y estaban jugando al tema en el que... Es que se movían todo el rato. Tenéis que buscar muchas más cosas que estén integradas dentro del juego. No sacarlas dentro del juego y etc. Que también podía ser. Pero que ahí faltaban muchas más actividades. Vale. Ya está. Gracias. 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 Siempre positiva, Ángela. Muy bien. Está bien. ¡Mamá! Me quiero. Me he hecho un saludo.